El tomate es la versión gastronómica de una orquesta sinfónica. Puedes retirar un instrumento sin que prácticamente se note, pero si se retiran muchos todo el mundo se da cuenta de que la pieza no suena bien. Te vas a reír si te cuento que lo que más me echaba de menos en estos 7 años fue el tomate. Pero no el tomate como fruto de la madre naturaleza, me refiero al estado del tomate que más gente le gusta. La forma líquida para ser más precisos. También está muy bueno en el estado sólido, por sí solo, o el que he pasado por la sartén también. Pero en mi caso echaba de menos su acidez, sus semillas ovaladas, su jugo. Pero aún así, como lo cuento, me refiero cuando lo untas con el pan. Como todo pan bien sabe, que sea duro o blando, pasa un estado mejor en la pirámide alimenticia cuando conoce las propiedades del tomate. Ya puede ser duro el pan que lo ablandece. Ya puede ser tierno el pan que lo endulza para comerlo mejor. El tomate para mí es lo que echaba de menos. Un bocadillo del mejor jamón del mundo nunca será un bocadillo perfecto si el pan no ha sido untado con tomate. No hay nada que supere esa sensación en la boca. Pues eso es lo que me prohibieron en mi antigua oficina. No podía ir a desayunar. No me dejaron nunca. Dijeron que no tenía derecho a hacerlo. Y todo porque tengo una reducción de jornada. Y soy un hombre. Bienvenidos. Una hora más. Bienvenidos a Crónicas Postales. Hoy por hoy puedo anunciar y anuncio que tenemos noticias de la resolución de la convocatoria de consolidación de empleo del 2016. Efectuada a finales del mes de noviembre del año 2015. En el mes de abril del 2017 se constituye la mesa negociadora que tanto gusta a los mal llamados agentes sociales. Y por fin pusieron nota al número que separa el éxito del fracaso. Todo depende de cómo se mire. A veces no superar esa nota de corte es mucho más satisfactorio que entrar en esta casa. Seguramente porque puede que tengas más trabajo que si la superas. Pues sin más dilación la nota de corte es de un 68. Para mi nivel de opinión, ni alta ni baja normal para cualquier examen que sea de carácter administración pública. No como aquel fatídico año en el que el corte fue del 48. Ahora se explica por qué hay esta fauna postal en las oficinas de toda España y con conocimiento de las que yo conozco. 68 es un número que para muchos no les gustará, pero para otros les dará una felicidad monumental. Pero tienen que saber que deben una. Sé que hay 1.606 personas que obtendrán una plaza fija y muchas incertidumbres respecto a las demás personas. Ahora tienen que esperar a que los mal llamados agentes sociales muevan ficha y hable la empresa por su boca. Porque ni pinchan ni cortan. Muchas felicidades a los afortunados y también a los que han superado la nota de corte. Para más información en la web de correos o en las redes sociales que seguro que están hablando de ello ahora mismo. Y si no, acercaros a vuestra oficina más próxima y preguntar a los compañeros. También tengo que recordar que es posible que se formule en el 2017 otra convocatoria de consolidación de empleo. Como una huelga postal porque los mal llamados agentes sociales no quieren mejorar nuestras condiciones laborales. Así que los valientes pueden seguir estudiando y los más osados esperar a que se formule esta convocatoria. Porque lo bueno o lo malo de estas plazas es que no se sabe para qué turnos son. Y mis apuestas son para el turno de tarde y de reparto de notificación. O lo que sobre de la mañana. Conociendo las perlas que se mueven por esta casa es más de lo que se ha estudiado para crear este turno. Si tenéis que darle las gracias a alguien de este contrato precario, acordaros de vuestros agentes sociales. Ellos son los que firman y pactan lo que la empresa quiere. Para mí son los principales culpables. Hoy hablamos del famoso Soleannum lycopersicum, conocido como tomate o jitomate. Es nativo del centro y sudamérica y su uso como comida se habría originado en México hace 2.500 años. Como ya dije en un antiguo vídeo en el que hablaba de Hugo el Elegido, el último tomate de una malla que compré para comer. Los miramos, nos enamoramos enseguida y sin pensarlo lo corté y lo planté. Si quieres saber más te invito a que visualices el vídeo. Esta vez tengo malas noticias. No son para ponerse las manos en la cabeza, pero casi, hemos perdido lo mejor de este. Su sabor. Lo hemos mimado, lo hemos engordado y ya está. Le hemos sacado los mejores colores. Pero no hemos profundizado en su sabor y ahora se nos muere. Otra vez, por culpa de nuestro amigo Darwin, creo que algún día de estos tendré que hacer un vídeo hablando de él. Si tenemos que buscar a un culpable de todo esto y meterlo en la cárcel, esa persona somos nosotros. No me mire con esa cara, es la verdad. Hay dos factores muy importantes y fundamentales que influyen en el sabor del tomate. El primero es el tamaño y el segundo los azúcares que contiene. Buena parte del sabor del tomate depende de los azúcares que contiene. Y por norma general, el tamaño está inversamente relacionado con la cantidad de azúcar. Para que entiendas de una vez, o para aquellos que son, como los que compartían techo en mi antigua oficina de correos, Los tomates actuales son mil veces más grandes que los primeros tomates. Y los primeros tomates salvajes tenían un tamaño parecido a un guisante. La culpa es nuestra porque siempre nos gusta lo grande. Y contra más grande mejor. Pues no es lo correcto. A eso yo lo llamo el síndrome de Nacho Vidal. La pérdida de sabor no afecta a todos los tomates. Solamente a los tomates que se comercializan en las grandes superficies. A los que se cultivan en casa siempre y cuando no sean de esos que, como ya he dicho antes, te guste fardar del tamaño y tengas el síndrome de Nacho Vidal. ¿Qué es más común de lo que te piensas? Porque la conservación en cámaras figuríficas o la maduración fuera de la planta son aspectos que, indudablemente, afectan también al sabor final. Ahora volver hacia atrás es muy difícil. Solo hay que pensar en el agricultor que cobra por kilos y no por su sabor. Con lo cual, los incentivos económicos y empresariales priorizan el tamaño y el peso sobre el azúcar. Eso hace que las variedades que se cultivan sean las conocidas Solanum lycopersicum, por producir tomates grandes, brillantes, doraderos y de un buen color. Y el sabor es secundario. Y aquí entra la genética. Solo es la única manera para poder tener un nuevo sabor. Modificar un gen para aumentar el azúcar para no modificar su tamaño es la solución científica. Con lo cual, son y serán tomates modificados genéticamente, de plantas transgénicas, para tener tomates del siglo XXI con el sabor de antes de Cristo. Ahora entramos en otro debate. ¿Está bien aplicada la modificación transgénica sobre este producto? Pero como conclusión, suelo aportar que el sabor del tomate seguramente se recuperará algún día. Pero el principal problema estaría en los críos. Que por mucho que se empenguen los científicos en recuperar los sabores de antaño, podrían empezar con enseñarles a los más jóvenes lo que es y lo que era un tomate. Y no solo el fruto de la planta, sino la planta entera. Que sepan lo que es un tomate y lo que rodea esas tierras porque lo que hay es muchos críos de ciudad que la gente que les enseña y los educa han olvidado los pueblos. Demasiada ciudad para tantos jóvenes que luego se convierten en esa gente tan mal clasificada por la gente que se aburre. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo vídeo. Y como siempre, no prometo nada. Si queréis disfrutar de un buen tomate, no os perdáis la fiesta de la tomatina que se celebra en el municipio valenciano de Buñol, que se celebra en el mes de agosto. Pero si sois como yo, con solo un tarro en el pan, ya es disfrutar de él. Y otro día podemos hablar de la tortilla de patatas. La original, la de verdad, y no la del país vecino. Hasta luego.